¿Cómo ser un jugador pro? Muchos de ustedes se preguntarán ¿Qué debo aumentar primero? ¿Mi win rate? ¿Mi win aid? ¿Cantidad de batallas? No. Para ser un jugador pro tienes que tener humildad. Una humildad para jugar con todos. Tener amistades. Sobre todo nunca olvides de donde vienes. Yo soy Skyfall y quédate aquí conmigo hasta el final. A veces es necesario primero perder para después poder ganar. Uno nunca deja de aprender por lo que siempre es posible mejorar. Rendirse no es una opción. Es mejor luchar hasta el final, hasta el fin del mundo. Delebra tus propias victorias porque nadie más entiende lo que te costó alcanzarlas. En la comunidad se van a encontrar gente muy tóxica y que no les va a agradar mucho la forma en la que ustedes son pero no tienen que dejarse llevar por ellos. Piensen en todas sus fortalezas, en todo lo que son y cómo sus logros han llevado a donde están ahorita y no solamente dentro de un juego sino en la vida real todo lo que ustedes logran es por ustedes mismos y si algo les va mal procuren ser mejores personas, ser mejores en los que hacen y echarle todas las ganas posibles para poder lograr sus objetivos. Si lo hacen van a ver un gran cambio, sus logros serán más fuertes y van a poder crecer como personas. Hasta la vista chicos. Lo que hiciste ayer y lo que has hecho hasta el día de hoy estará por mejorar tus mañanas. Ser pro no se mide con una estadística o un porcentaje. Ser pro es por los logros que tú haces cada día para superarte y alcanzar los sueños que tú buscas. No dejes de hacerlo porque otras personas te digan que está mal o que te debería dar vergüenza. Nunca te avergüences por hacer lo que te gusta y de esa forma vas a ser mucho más feliz y vas a estar mucho más tranquilo contigo mismo. Hola amigos ¿Cómo están? Soy el General NK y quería mandarles un cordial saludo de parte de mí hacia ustedes. Solo quería motivarlos a que sigan avanzando sigan hacia adelante nunca se rindan. Hay una frase que me gusta mucho y es está permitido caer pero es obligación levantarse y todo depende de ti donde te quieres quedar. Así que tu mirada siempre hacia el frente nunca hacia atrás. No importa cuán oscura sea la noche el día siempre vuelve a aparecer y nuestro viaje comienza una vez más. El éxito todavía no se nieve por el ojo sino por los obstáculos que locas superaron. En el juego como la vida no se cuenta tus estadísticas no se cuenta todo lo que ha logrado quieres llegar a ser se cuenta lo que has hecho se cuenta la manera en que te tratan la manera en que te ven como quieres ser en esta vida como quieres que te recuerden yo soy Skyfall y me da gusto conocerlos a todos saludos